Buenas tardes, estamos con Jorge Marrero. Gracias por venir, Jorge. Gracias por la invitación. Bueno, ¿de dónde vivo? Vigues. ¿Migues? Noreste de Canelón. Es lejos, Miguel, acá. Están unos 110 kilómetros, ¿no? ¿Tienen 110? Sí, bien, bien. ¿Qué población tiene? ¿Vos naciste allá? No, yo nací en Montes. ¿Vecino? Más chico todavía, sí, vecino. Ah, el micrófono acá. En el monte, en la época de la fábrica de su carrera. A mí me gusta hablar de todo esto para que primero vean a quién estamos entrevistando, más allá de la dirección que te corresponde actuar en esta fecha y en la anterior también, pero saber que es una persona que vive en Canelón. Sí, y que estamos vinculados, si bien es una zona urbana, estamos muy vinculados en cuanto al tema de dependencia, lo que son todos los pueblos del santo del noreste a la actividad agropecuaria, ¿no? En el año 2005 yo tuve la suerte de estar al frente de la Junta Local de Migue, y ahí trabajamos mucho, tuvimos mucho respaldo de la intendencia que dirigía Marco, pero trabajamos mucho en la agencia de desarrollo, lo que ahora es la agencia de desarrollo rural, que era desarrollo productivo, vinculada a todo lo que fue reorganizar nuevamente las sociedades de fomento rural, que fue un trabajo muy interesante. Estuvimos hablando con Matías, que lo entrevistamos en el programa anterior, el viernes, Matías Carambula, la cantidad de comisiones de fomento que hay, comisiones agrarias, ¿no? Lo que hay en Canelón es importante. Importante. Nosotros, él evidentemente tiene un relacionamiento directo con cada una de ellas, ¿no? Nosotros participamos en lo que son las mesas de desarrollo, tanto la que se hace en la zona nuestra como la que se hace para la zona de Canelón Chico, creo que son el norte y el oeste, algo así, las dos. Es que agrupan la mayoría de las sociedades de fomento rural y cuando hay algún tipo de novedad en cuanto al tema de la caminería rural, principalmente cuando se hacen los planes, cuando se hace algún tipo de obra importante y cuando ocurre alguna situación complicada de emergencia, nosotros concurrimos con la agencia de desarrollo, más allá de que los planes de caminería y todo lo que se proyecta lo hacemos en conjunto con la agencia de desarrollo. Antes de entrar a los temas concretamente que te corresponden en tu cartera, vos me dijiste que, ¿cuánto hace que está viviendo en Migue? Y 35 años. ¿Y tenés? Tengo 50. O sea que fuiste bastante buencito para allá. Sí, a los 15 años me novié. Llevo 27 años ya entre novio y noviao. Todavía no me he corrido. ¿Tenés gurí ese? Tengo uno. ¿Un gurí qué edad? Bueno, 17. Ah, pero me no trazado. No te olvides del chelo mío. ¿Un gurí de 17 años? Inche Peñarola. Bueno, no te pregunté, Inche, ¿quién era? Oye, soy internacional. Salió. ¿Y seguís viviendo ahora en Migue? En Migue, sí, sí. Estamos establecidos. Yo tuve unos años en Montevideo, desde el 82 en adelante. ¿Fuiste al liceo? Sí, yo hice parte del liceo en Migue y parte del liceo en Mina. ¿En Mina? Sí. O estás cerca de Mina. ¿Estás cerca de Mina? No, yo hice liceo militar, me mandaron mis padres a liceo militar. Era bastante... Ah, bastante inquieto, chiquilín. Complejo y con la liceo militar. Ah, hiciste liceo militar. Ah, mirá vos. Cuarto, quinto y sexto. Me quedaron algunas materias para dar. Luego conversé a trabajar. ¿En qué trabajaba? Hice de todo. Trabajé en una barraca de madera, Juan Pón. Trabajé en una fábrica de chicle. Y luego en el 89, con la que mi señor ahora se recibió de veterinaria, volví a la zona trabajando para un mayorista, el mayorista como vendedor, hacía todo lo que era la zona desde Saus hasta San Ramón y desde todo el noreste, incluso hacía algo de cada subpa también y vendía una motoneta, era Luis Cirilli. Estaba frente a la Inca, en Gensalvo, calle Gensalvo. Y pues me vinculé al fútbol del interior. ¿Al fútbol? Sí, sí. Estuve en un grupo que en la zona nuestra tuvo mucha relevancia. Estaba Rodolfo Villari y el que lo secundaba era el doctor Juan Carlos Macedo. ¿Juan Carlos Macedo? Juan Carlos Macedo. ¿El médico del pueblo? El médico y expresidente del sindicato médico. La verdad que un hombre que estaba por encima de lo normal. ¿Cuántos años hace que falleció? Juan Carlos falleció el 16 de noviembre del año 2002. ¿2002? 59 años, un hombre joven. Después de ahí, ¿qué seguiste haciendo? ¿Cómo te vinculaste a la política? Bueno, yo comencé a militar en el año 86, 87 y empecé a militar en el PGP. Yo creo que nos conocimos de ahí. Los invitados no pueden tomar más, te voy a encargar. Está bien. Tomamos después. Usted sigue. En el año 87, sí. Partido por el gobierno del pueblo. Exactamente. De batalla. Exactamente. Y de gato. Y cuando batalla en el año 94 se va, en aquel congreso, el 24 de abril del 94, todos sabíamos que el destino era el partido colocado. Nosotros nos quedamos con un grupo que se llamaba Opción Socialista, que después fue la lista 78 con Daniel Díaz Maynar. Ajá, de acuerdo. Luego vino al próximo periodo, en el año 98 para el 99, la alianza con lo que era el CONFA. Formamos la alianza progresista, la 738, donde ahí conocí a Belomo y a Julio Barona, vecino, y un referente para nosotros de lo que era ser política, Julio, que dicho sea paso, el otro día me encontré con él después de... Ahora la vuelta y ve el programa. Ve el programa, bueno, mi saludo a Julio realmente y a Egar Belomo también, que nosotros trabajamos mucho y nos respondió mucho. Digo, no es fácil en el santoral. Y bueno, termino en 738, después cuando la alianza apoya a la candidatura de Astori, Canelones y algún grupo más, decidimos que la mejor opción era la de Marco, apoyamos Marco y vino la división. Y luego tuvimos alguna desavencia con lo que era la 5.005 y estamos en la lista 3.003 con Gonzalo Reboleo, que era parte de la 5.005 también. Y desde el 2005 vinculado a la administración, primero como secretario de la Junta y desde el 2010 en la dirección de Obras, principalmente en la parte de Cameranía Rural. ¿Cómo ves ahora, siendo secretario de una junta local, integrada, vía política por el intendente de turno, en este caso de Marco, y cómo lo ves ahora que es electa, que es electiva? Y ve, hablemos de Miguel nomás, si vos querés. Aunque vos trabajás con todas las municipias. Sí, la intendencia hizo una muy buena gestión en el año 2005-2010, no solo en la parte de infraestructura, que yo no comparto que solo el mejorar una comunidad, parte en el tema de infraestructura, hay cuestiones de identidad, hay cuestiones culturales. Me parece que el alcalde del Consejo Municipal debe estar vinculado a todas las actividades, todas las actividades que ocurran, el tránsito, el transporte. Hoy daba el director de tránsito, Marcelo, me tenía algunos datos y algunas, no les voy a decir que son encuestas, pero sí donde el costo del boleto y el tiempo que la gente pasa a Rivalón son temas de actualidad y temas de preocupación de la gente. En todas esas cosas el municipio debe estar. Y yo recuerdo bien porque participamos y yo creo que no solo ahora, a medida que pase el tiempo, la gente va, sin lugar a duda, a reconocer lo que fue la actitud del doctor Canámbula, porque no todo el mundo estaba de acuerdo, seamos sinceros. ¿En? En el tema de la descentralización y en el tema de que los 29 en aquella situación municipio o juntas locales fueran municipios. La ley establecía parámetros que incluía algunos pero eso escapaba Marco, porque eso venía a nivel nacional. A nivel nacional, pero había algunos pueblos que quedaban exentos de ser designados. Ah, sí, por la cantidad de pueblos que tenía. Y recuerdo que se dio a nivel de la fuerza alguna discusión con ese tema, yo creo que fue más que acertada la discusión de Marco porque no se pueden hacer determinadas leyes, generar determinadas expectativas vinculadas a temas electorales. Había pueblos chiquitos que tienen su propia identidad, en este caso hablando concretamente de mí, de Montes, de Aguas Corrientes, de localidades muy pequeñas, que en Cerrillo mismo, que tienen que tener su identidad. Por supuesto. Es ilógico que no la tuvieran. Yo creo que... Ya hemos tenido problemas incluso hasta con Juan y Có, de futuro. Yo creo que hay que tener cuidado con el tema de la descentralización. Digo, yo no creo que descentralizar sea atomizar, ¿no? Sí, la ley de descentralización dice, no sé si en el primer artículo o en el segundo, que habla de... Descentralizar no son 30 intendencias. Exactamente. Una coordinación. Una coordinación. Que ayude a ver problemas más de cerca. Y eso... A ver, descentralizar significa que yo vaya a arreglar el camino rural. Es la intendencia de la única arreglar. Pero sin lugar a dudas, el vecino es más fácil localizar al municipio que al director. Bueno, pero digo, se llama gobierno de cercanía, eso quiere decir. Aquel que vive en Migue, no debe... Yo coincido que vive en Migue, pero el que vive en Cerrillo no tiene por qué buscarme. Tiene que ir al municipio, que sea el municipio que incluso quien dé el tema de las prioridades de las cosas que se hacen. ¿Y cómo está el tema del municipio o los municipios con tu dirección que es medio especial? Porque no todos los municipios... Todos los municipios tienen área rural. Todos. Habrá algunos más, otros menos. Pero todos tienen área rural. Entonces... Uno solo no tiene. ¿Cuál? Paso Carrasco. Paso Carrasco. Sí. ¿Tiene ningún área rural? La Costa tiene, Parque Plata tiene también. No tiene rural Paso Carrasco. 18 de Mayo también tiene. Paso Carrasco no tiene. Bueno, no la tenía yo. Pero, en ese gobierno ahora que... Porque quizás no es lo fundamental. El fundamental de donde están las grandes aglomeraciones de gente de esos 500.000 habitantes son de la ciudad y la ciudad está reclamando. La luz, la calle, el barrio, el transporte, todo eso que nombramos al pasar ahí arriba. Ahora, el medio rural es un medio rural en sí mismo que tiene una realidad casi igualitaria. Cuando llueve afecta a casi todo el mundo por igual. Pero aquí vive el medio rural. Sí. Y entramos de lleno al tema de lo que era la caminería. La felicitación ante entrar a eso con el cuatro piedras. Con el cuatro piedras. Bien. Y nos ven ahí en Progreso. Y alguna información más. cuando empezamos a trabajar con la Agencia de Desarrollo lo primero que nos facilitó ¿Qué es la Agencia de Desarrollo? ¿Qué es el público? La Agencia de Desarrollo es la que está vinculada a los temas rurales. ¿De dónde aparece la plata? ¿Gobierno? Y está vinculada en la que dirige Matías Carambola. Me imagino que... Ah, Matías Carambola que es la Agencia de Desarrollo. Que en otro momento se llamó Desarrollo Productivo. Nosotros entendemos que generar este tipo de cosas sin estar vinculado a la Agencia de Desarrollo es como que nos falta una pata, ¿no? Porque el vínculo directo con el tema de las asociaciones de productores es que tienen la Agencia de Desarrollo, ¿no? Por ende, opinión de Dura venimos nosotros. Pero te decía, mirá, lo más importante fue lo que nos dijo la Agencia de Camería Rural. Un párrafo más. La dimensión social de la camería en el medio rural es un aspecto central en nuestro país dado que la mayor parte de los servicios básicos como centro de salud, centro educativo, de enseñanza media, oficinas públicas se encuentran en áreas urbanas o rural nucleado más allá de los esfuerzos descentralizados de los últimos años. Entonces habla de la dispersión residencial existente en el medio rural y ahí es que nosotros decimos, bueno, tenemos estipulado el tema del urbano y tenemos lo rural. Recuerdo, en el año 2005 era un reclamo el tema de la caminería rural, apenas tres motones niveladora y la intendencia contrató en aquel momento. Y se empezó a trabajar con el famoso plan de caminería rural que lo hacíamos por el Ministerio de Transporte y Oblas Públicas. Eso pasó para la OPP conjuntamente con dos programas más. Teníamos el programa 370 que era... OPP, la Oficina, Planamiento y Presupuestos que depende de la Presidencia de la República. Exactamente. Perdóname, pero la gente está acostumbrada a muchas siglas, 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 después no sabe. Bien. El trabajo con la OPP donde está centralizado tres programas que nosotros teníamos que destinábamos a la caminería rural principalmente era el plan de caminería rural que lo hacemos todos los años. ¿Cómo lo hacemos? Le asignamos proporcionalmente la cantidad de kilómetros a cada municipio proporcional a lo que tienen en general. ¿Qué queremos decir? Básico, Néstor, para arrancar. Canelones tiene en total 8.142 kilómetros que estamos... 8.142 kilómetros caminería rural. Bien. Donde están incluidos algunos caminos internos y algunas servidumbres de paso. Ahora estamos realizando un censo que estamos para terminar nuevamente porque lo que se hizo en aquel momento en el año 60 y pico estaba vinculado a aquellos planes del Servicio Geográfico Militar a unos vuelos que se habían hecho en el año relevos topográficos año 60 y algo, ¿no? 67. Ahora, hay otra tecnología. ¿Por 50 años? Hay otra tecnología en cambio, hay caminos que no están o que no se usan, algunos que se han abierto que tienen otra importancia. Entonces, eso es lo que hacíamos tradicionalmente hasta el año pasado y que lo seguimos haciendo nuevamente pero ha cambiado un poco. ¿Cómo qué? Nosotros teníamos ese dinero que nos llegaba del Ministerio de Transporte que eran alrededor en aquel momento de unos 2 millones de dólares y nosotros gastábamos unos 4, 4 y medio. ¿Cómo se hizo eso? ¿Cómo dijiste? El año pasado. El año pasado. Nos quedamos con ese dinero, son 40 millones de pesos. Teníamos un programa que era el 371 que era para el ingreso a los pueblos que les llamaban que primero fue en el año 2008 una alternativa a aquellos lugares donde ingresaban los camiones de leña que empezó a surtir efecto principalmente cuando pasan por alguna localidad urbana. Hay rutas que no solo no tienen bypass que no tienen alternativa para hacer bypass. El bypass es ese debío de la tercera vía. Exactamente. Y luego teníamos una parte de proyecto que era algo del impuesto al patrimonio que eran también otros unos 52 millones de pesos lo que hacía una masa de 103, 104 millones de pesos. ¿Qué hicimos con todo eso? Desde la Dirección General se hizo una fuerte planificación para decir bueno el plan de mantenimiento del camino rural en Balastro va a seguir con el mismo sistema que hasta ahora. Nosotros otorgamos una cantidad de kilómetros cada municipio consejo municipal nosotros intamos desde nuestra dirección y desde la agencia de desarrollo a que tomen en cuenta la participación de las sociedades de fomento y los distintos actores sociales que hay en el medio rural que no solo pasa por la adquisición de fomento a veces pasa por un club de fútbol a veces pasa por una asociación de folclórica pasa por la escuela pasa por distintas cosas que hay en vínculos del medio rural y pasa por lo productivo sin lugar a dudas ahora pero lo productivo es estacionario también ¿no? no siempre a no ser la leche bueno no pero la gente la gente más allá que está vinculada a la producción vive durante todo el año ahí está y ahí es donde se desarrolla otros aspectos que están vinculados a la parte social principalmente entonces resolvimos mantener el plan de caminería es decir si pasamos la plata que nos mandaba el ministerio que ahora nos manda la OPP ¿cómo hacemos para solucionarnos? estamos hablando de 2016 2016 y 2017 y 2018 y 2019 y 2020 en este quinquenio el plan de caminería de mantenimiento en balastro está presupuestado en el presupuesto de la intendencia un paréntesis Barrero para para desaznarme si ese presupuesto es canario ¿hay un vínculo tuyo con las demás áreas de los restos de los departamentos del país en el cual o es que cada comuna desarrolla a librebedrío como quiera o hay una política en combinación con el ministerio de transporte de obras públicas bien en el desarrollo caminero en la OPP la OPP la OPP la OPP la que está ahora con la caminera está bien pero la OPP no tiene un acercamiento con el ministerio de transporte de obras públicas porque la OPP pondrá el dinerio el dinerio pero el ministerio de transporte de obras públicas quien regula no no la OPP pone el dinero y es la que tiene los técnicos y los programas y no hay un vínculo en este caso el ministerio de transporte con el ministerio de transporte solo para las rutas nacionales pero no hay un vínculo de salidas de cruces de calle interno si, si hay un vínculo de la OPP en Canelón está lleno de rutas hay un vínculo nuestro nosotros estamos justamente conversando con el ministerio por alguna situación que se nos pero no obligatorio sino de combinación nada más pero el obligatorio hoy en día pasa si pretendés desarrollar alternativas a distintas problemáticas que ocurren siempre te vas a tener que estar vinculado con el ministerio de transporte seguro yo me refería a eso porque si hay que hacer una cortada de un camino nuevo yo que sé ahora se está haciendo una ampliación en la entrada progreso o sea el ministerio o es de caminar ministerio de transporte ministerio de transporte la entrada nueva progreso que conecta con la ruta 5 con la ruta 5 pero trabajamos en conjunto ahora el día 3 vamos para la ruta 12 con el ingeniero Lazo allá hay una fuerte reivindicación de los vecinos y el ministerio tiene encaminada dos licitaciones para la ruta 12 entre Tala y Ombúes y entre Ombúes y Migue la ruta 108 y somos actores vinculados al tema de obra y estamos en permanente relacionamiento con el ministerio y con la OPP con la OPP es la que rige todo el tema de la parte de presentación de proyectos de designación de recursos y es la que manda a sus técnicos tanto para controlar la caminería rural en balastro como para lo otro que no habíamos hablado todavía es decir aquella masa de dinero que yo te decía ¿es solo en balastro o puede haber caminería tipo como si son cuatro piedras? no, no el mantenimiento es solo para los 1.100 kilómetros que este en balastro que solo paga la intendencia ahora esos 103 millones de pesos más algunos dineros extras que a veces vienen ¿no? porque no no por su ejecución de otras intendencias lo que estamos haciendo es justamente en base a una jerarquización vial que se hizo es decir todo un estudio que esto se viene trabajando desde 2011 cuando se hablaba de este de aquel impuesto que no salió que se declaró institucional si, si creo que hicieron pagar lo grande exactamente Bordaberri por lo menos se que firmó bien nosotros empezamos a trabajar ahí en ese momento con la directora del momento de la línea González y empezamos a establecer una jerarquización es decir un determinado puntaje para aquellos caminos que están vinculados a su vocación ya sea productiva ya sea forestal productiva lechera etcétera social es decir se miran un montón de aspectos en el camino se da un puntaje y también se introdujo un elemento nuevo desde la intendencia que vincula al plan de movilidad que se está trabajando en él con el tema de los conectores cuatro piedras es la resultancia de justamente un conector importante entre la ruta 36 y la ruta 5 camino a los aromos que estamos trabajando ahora es un conector importante de la 101 y la 8 y estamos trabajando también en el camino duque o continuación camino a los horneros que va desde la aviación hasta la taona históricamente ese camino ha tenido problemas tenía problemas hasta ahora al lado del ejército ahí la fuerza aérea la fuerza aérea cuando se la 101 la curva porque estamos en directo en Panto también ahora en directo ruta 5 y ruta 8 nos ven tenemos proyectado digo esos son lo que hemos trabajado en este primer año tenemos proyectado antes de pasar a eso los proyectados cuando me nombraba los millones de pesos y todo lo demás ya estaba hablando de minería rural me estás incluyendo por ejemplo no es solo el balastro 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 lo dije bien ahora no es solo eso me imagino que la adecuación de la escuneta a algunos puentes que hay que hacer tiene que ir incluido ahí drenaje pluvial alcantarilla porque no son los mismos costos no hay cargos en Tosca estamos de acuerdo que es eso también por ejemplo la obra de no quiero decir algo que no sea correcto pero aproximadamente la obra de cuatro piedras fueron unos 50 estamos hablando casi de 200 mil dólares no estamos hablando de algo más estamos hablando de este casi 1.800.000 dólares aproximadamente si si casi el puente nuevo que se hizo allí en la calzada donde yo me crié ahí que iba a la escuela la escuela el colorado para abajo también el que une Camino Serrán Camino Serrán que une Perruborría con 48 el piquete con el piquete policial con la con Gucha Sierra exactamente ahí se hizo un puente nuevo ahí se hicieron 10 pero digo termino con esto y saltamos otra tapa este estos fueron los caminos que trabajamos en este año y estamos pensando trabajar para el que viene el Camino Fole Perruborría este esas por lo menos son lo que estamos proyectando ¿Cuál es el Camino Fole y cuál es el Perruborría? El Camino Fole va de Progreso hasta el Camino Gigante pasa por la Universidad ah el Camino Gigante es la continuación del Camino San Marco yo tenía aventura eso antiguamente tú si si está muy deteriorado después tenemos el Camino Gigante que es continuación San Marco la entrada de Juan Icó hasta el Pariana Aznare el Pariana Aznare es el que sigue y continúa hasta la ruta 32 hasta la escuela tenemos también el Camino en esas condiciones con esa puntuación y estamos trabajando en los proyectos después veremos cómo nos ordenamos cuál va primero cuál va después el Camino Perruborría que es un Camino importante en cuanto a todo el tema de la producción y la circulación ruta 36 hasta la ruta 48 y ahí la 5 estamos trabajando también empezando a trabajar con la ruta 40 la ruta 40 viene del límite perdóname el Perruborría es paralelo Cuatro Piedras el Perruborría es este que sale acá cuando haces la rotonda por abajo el puente que sale chanfiado ah, sí ese Camino Perrubri sí, nosotros lo decimos escuché hacer escuché sí escuché hacer ahí está y tenemos la ruta 40 que viene del límite departamental de La Valleja hasta la ruta hasta la ruta 12 cerca de entre Talay y Unbu tenemos también aspiraciones porque a ver en estas condiciones de los caminos que nosotros hemos jerarquizado se encuentran en unos 490 kilómetros nosotros sabemos de esos 8000 que deciden de esos 8000 nosotros sabemos que y a esos caminos lo que nosotros pretendemos hacerle es el famoso cambio de estándar pasar de balasto a asfalto estamos hablando de 4000 pero además hay que hacer el mantenimiento de los otros 4000 eso sigue paralelo hay que hacerlo manteniendo exactamente nosotros hacemos el mantenimiento de Tosca 1100 kilómetros por el plan y hacemos unos 900 de perfilado extra andamos unos 2000 kilómetros en total que no es suficiente porque si tenemos 5000 no es suficiente ¿no? y aparte porque los municipios también van jerarquizando aunque ellos no se den cuenta y así lo exige la OPP los caminos que se colocan en el plan son caminos que deben tener determinadas repeticiones en el quinqueño es decir no vamos a hacer este camino que es importante no vamos a hacer el Perugorría en el 2016 y en el 2019 el Perugorría un camino camino Cuchilla Sierra para los vecinos acá lo conoce Cuchilla Sierra nosotros lo conocemos por ese nombre y por un código que tiene está bien entonces es importante que ese camino se mantenga el tiempo entonces para que se mantengan el tiempo todos los años y a veces por eso es que nosotros pretendemos el cambio de estándar llevarlo a asfalto ¿por qué? porque evitaríamos el camino que nosotros le pasamos 7, 8, 10 veces en el año ¿qué pasa cuando hacemos un cambio de estándar? evidentemente que mejora la calidad de la vida de la gente tiene otro tránsito no hay polvo no hay pozo no hay agua y se produce en esa cuestión económica que hacen los técnicos es decir ¿cuánto ahorramos en 7, 8 años haciéndose el camino en asfalto? vamos a una pequeña tanda ¿eh? sí, sí vamos a una pequeña tanda ah, toma un mate ahora en la tandita estamos charlando con el director de Caminería Rural Jorge Barrero director de la Comuna Canaria y ¿cómo ha embromado esta lluvia? ¿cómo ha embromado o en broma en esta diferente cabal de agua que cae de repente? ¿no? porque no es lo mismo cuando te cae pip, pip, pip paulatino a cuando te ¡fah! y cae, cae y arrastra y tapa todo vamos a la tandita y volvemos bien bien continuamos amigos estamos en andares en vivo y en directo estamos charlando con el director de Caminería Rural Jorge Marrero un hombre de Migue que hace un buen tiempo le ha tocado la responsabilidad de estar al frente de la coordinación de la Caminería Rural que si hay algo que tiene Canelones Caminería Rural ¡pah! tiene rutas que parecen unas venas si uno ve el cuerpo humano ve todas las rutas que vienen del interior del país o mejor dicho todas las que llegan a Montevideo yo creo que hay hay una que no pasa por Canelones creo que es la 9 y no sé si no pasa no pasa, sí pasa desde la 8 pasa por Pan de Azúcar por San Carlos pasa así las únicas rutas que nos pasan por nosotros la 1 es la 2 la 3 después la 5 pasa la 7 pasa la 6 pasa la 8 pasa la 10 las más importantes pasan digamos con las que atraviesan de punta a punta el país sí las que son longitudinales ahí está sí, sí, sí las otras son traversales pero igual una de las traversales más importantes que es la 11 agarró una gran parte de Canelones casi un bypass ahí bueno decíamos estábamos hablando de la camionería rural y teníamos más cosas para seguir a ver viendo cómo viene el año hablamos de de la jerarquización vial y hablamos que establecimos una cosa que es muy importante después de todo esto que sabemos qué camino tomás temate o no tomás temate después no te vio tomate después de la jerarquización digo una cosa muy importante es decir bueno tenemos estas prioridades tenemos la camionería en balastro queremos hacer el cambio de estándar tenemos identificado cuál es la problemática tenemos que desarrollarla bueno ahora que hay que plasmar qué es el desarrollo político económico en el presupuesto cómo lo vamos a hacer y ahí es donde se distribuyen los dineros y ahí es donde empezamos a trabajar tenemos algunas otras complementaridades como ejemplo hay licitaciones de cantera hay licitaciones de piedra hay licitaciones hay llamado para aparte del transporte que nosotros tenemos trabajamos con fletero con la parte de caminería rural y tenemos algo muy importante que pasa también por el tema de de las canteras esencialmente que es la no disponibilidad en todos lados del material granular o sea del balastro estamos en el emporio del balastro en esta zona las piedras digo pero en la zona nuestra por ejemplo tenemos una cantera en la ruta 80 desde la 8 hacia Migue a unos 10 kilómetros y son caras en los costos además de traslado ¿no? nosotros vamos buscando la licitación nueva lo que hizo justamente fue tratar de ir acercándose a los lugares pero tenemos una zona como Tala como San Jacinto toda esa zona ahí los materiales están más lejos que lo normal acá hablamos prácticamente de costo de flete muy pocos kilómetros 3, 4 kilómetros nosotros tenemos en la parte de Bolívar allá arriba en el límite de la ruta 7 con Florida Pueblo Bolívar tenemos una caminería importante Tala municipio de Tala Tala es el municipio con mayor caminería rural del departamento y que yo creo del país estamos hablando de 714 kilómetros este departamento tiene una particularidad Néstor de la ruta 11 hacia la derecha al norte tenemos más del 50% de la caminería rural del departamento en donde tenemos la menor densidad poblacional del departamento por ejemplo si uno compara las piedras con 75 kilómetros de caminería rural con este municipio de Tala con 714 hay una diferencia animal pero en las piedras la densidad poblacional es de 54,7 y en el municipio de Tala creo que andan 5 o 6 personas la capacidad que tiene que soportar a veces esos caminos es mucho mayor que la de los 74 de acá porque se transporta a lo mejor otro tipo de mercadería por ejemplo madera por ejemplo canado leche son todas cosas bueno pero a ver la gente está bien sabemos que es imprescindible el tema de los caminos y las entradas para los lecheros el camión de la leche viene con el cisterna y él no puede esperar todos los días si se no puede entrar se va y la leche no resiste supongo yo los que hacen avícola y trasladan huevos piden el tema de los caminos porque San Bautista está lleno bien o sea que tenemos distintas realidades y también tenemos la parte de hortícola y frutícola que principalmente la fruta la gente se queja mucho cuando llega la época de zafra porque la fruta se machuca entonces en todo tenemos alguna particularidad pero hay una cosa que si es fundamental que nosotros en base a esta justificación social porque nos tocó discutir en algún momento con algún otro organismo el tema de que no se debe hacer solamente caminería rural donde hay camino se debe hacer donde hay gente la caminería es un servicio hacia la gente eso fue en algún momento estuvo en el orden del día de la discusión con algún organismo nacional que pretendía cambiar algunos parámetros que estén en las alícuotas que nos recibimos nosotros recibimos por el 214 creo que es o el 248 no me acuerdo bien con los otros artículos pero los artículos recibimos determinados creo que es el 11,6% o sea que me dijiste dame el esquema nuevamente que dijiste por cantidad de ¿cómo fue que dijiste? por cantidad de población que tenemos dos situaciones yo decía no, no, está bien pero como era la alícuota esa que algunos organismos pretendían o pretendían algún organismo en algún momento habló de que lo importante era la cantidad de kilómetros de camino en los departamentos y eso nosotros nos perjudicamos porque nosotros decimos es bien es importante la cantidad de kilómetros que hay pero no se olviden que Canerones tiene el 27% de la población rural de todo el país y el 9% total del departamento de Canerones es una población rural en Canerones entonces estamos hablando de productores familiares entonces si tenemos esa cantidad más de un cuarto de la población del país debemos tener lo suficientemente recursos para mejorar la calidad de vida de esa gente no pasa solo para nosotros por donde hay kilómetros pasa por donde hay kilómetros pero también no solo vinculado al tema del desgaste sino vinculado también al tema de la calidad de vida donde hay mucha gente uno debe también atender y mejorar sensiblemente el sistema de los caminos es decir ¿a qué voy? nosotros en el plan de caminaría establecemos la primera lógica es decir Tala tiene 714 tiene un porcentaje X de la caminaría rural nosotros le damos 165 kilómetros a Tala es insuficiente en esta segunda nosotros también la asignamos la asignamos a Tala además de perdóname hablando de Tala como ejemplo además del mantenimiento del resto del kilómetro bien si tiene 700 le da 165 y hacemos en esta segunda etapa que yo hablaba de 900 kilómetros más que son por administración nosotros asignamos un kilómetro más y también lo hacemos con las piedras ¿por qué? porque estamos privilegiando esto otro que son 75 de kilómetro de caminaría rural donde vive mucho más gente que los que vive en Tala es decir mantenemos los equilibrios y hay una cosa que vuelvo a decir a repetir y creo que la gente lo debe saber no es suficiente en esto porque sería este hoy no me van a ayudar ese dinero está viniendo hoy por ejemplo de la OPP y de parte de la comuna lo de caminaría rural viene de parte de la comuna y lo que hacemos lo que estamos usando para cambiar de estándar nosotros lo podríamos usar para lo que quisiéramos decidió políticamente la comuna decidió la dirección general y el intendente que debíamos ir ¿por qué motivo? porque no solo es un tema de mejora de calidad de vida sino porque eso produce un montón de ahorro en la medida de que la vida útil de una calle en carpeta asfáltica son 7, 8 años cuando vamos a hacer mantenimiento si uno saca esa ecuación económica es más costosa la inversión inicial pero ojalá tuviéramos para hacer la inversión inicial en un montón de departamentos porque había tiríamos sin lugar a dudas el futuro el mantenimiento y nos da la posibilidad para seguir haciendo otros caminos pero para eso esto se complementa con otras cosas yo hablaba de las licitaciones y hablaba de la licitación que está ya salió ya está por despedir el grupo de trabajo en cuanto a la maquinaria es importante nosotros decimos que hacemos 2000 en Tosca que hacemos este otro tema de asfalto pero sabemos que es insuficiente y queremos crecer más la cantidad del mantenimiento de Tosca para eso que se precisa maquinaria plata todos sabemos también alguien lo debe haber mencionado que la intendencia va a financiar pero cuando hablamos de maquinaria estás hablando de que va a venir maquinaria para la comuna pero de cualquier manera igual no estaba funcionando con las licitaciones los arreglos lo hacían privado o lo hacía siempre la comuna la obra nueva aquella que está vinculada principalmente a la obra asfáltica carpeta asfáltica la hace privada las empresas privadas porque y lo otro la máquina la motoniveladora comúnmente se ve por ahí es de la comuna eso le llamamos administración nosotros es por administración y se faltarían más máquinas para eso y en la inversión que son unos 8 millones de dólares todos recordarán o sabrán que se hizo una compra interesante en el 2007 luego se hizo en el 2013 y ahora con esta compra que sería casi representa un 80% de la cantidad de maquinaria que se compró en el 2006 y en el 2013 así que hay una apuesta importante ¿qué tipo de máquinas estamos hablando más que los porcentajes? estamos hablando de 12 motoniveladoras 12 motoniveladoras en total que tenemos hoy tenemos unas 24 unas 20 o sea que sería un 50% de aumento exactamente tenemos 23 retros más ¿no? ¿tienen 23 o 23 más? tenemos alrededor de 22 algo así funcionando ¿por qué? esto sería casi el doble venimos justamente haciendo una cosa teniendo mucho gasto a veces en el mantenimiento de esa maquinaria usada y eso nos permitiría entre otras cosas ir achicando ¿entonces es un recambio o es? no, no muchas muchas siguen trabajando van a seguir trabajando ¿se le han hecho nuevo? alguna puntual por ejemplo en el monte tenemos una case que yo creo que es del año 82 yo siempre antes de que vinieran las máquinas anteriormente tenía un recuadro hecho en un Excel donde tenía me acuerdo que la modelo era una Fiatali del año 70 y algo que duró hasta el periodo pasado la maquinaria que viene y tiene que ver con esa marca ¿son chinas? no o maquinaria a ver lo que viene ahora nuevo sé cuál es el criterio de la dirección general y cuál es el criterio del grupo que se puso a trabajar yo si me decís qué empresa salió no, más o menos no sé no, la idea es justamente se vinculan un montón de cosas ¿no? forma de pago no porque sea chino no, no, para nada yo no dije eso estamos hablando de hay mucho trato chino en la vuelta bien, con incorporación de tecnología también el tema es qué precio tienen qué precio comparativo con otras máquinas y qué soporte técnico tiene en cuanto al tema de los repuestos porque ahí se complicaría la cosa y la base yo tengo un amigo que siempre dice bueno, pero es mejor o peor comparándola con quién comparándolo con lo que ya tenemos tenemos alguna alguna maquinaria que hace tiempo que trabajábamos con ella que sabemos que da resultado cuando aparece otra máquina que es la misma figura pero que tiene un precio sensiblemente inferior buscamos técnicamente un montón de aspectos para que justifique comprar esa y no comprar la que se tenía bien, además de esas justificaciones y esa bichada esa ojeada a la compra la realización técnica y además monetaria que es un paquete no es solamente el precio más bajo sino un paquete de cosas que tiene que ver con la vida después me decías unas 20 y pico motoniveladora más más o menos 12 motoniveladora 23 retro 23 retro 5 retro sobre banda son con orugas ¿no? si, si las de cadena 10 camiones Mercedes de traslado de balastro de balastro de 10 metros opa, grande doble después tenemos 8 cilindros vibradores después tenemos creo que algún cilindro neumático es decir, el cilindro que es el que el cilindro de goma que es para el tema de los tratamientos bituminosos y después el otro que es común para el tema de la tosca con vibrador después tenemos una una chata un camión con un tractor con una chata para el traslado de la maquinaria y bueno está todo vinculado al tema del fideicomiso que ya hace un tiempo que se empezó y está para salir eso implica para la decisión de obra unos 85 millones de dólares si no pero estaría viniendo aproximadamente ¿qué fecha la maquinaria? ¿el año que viene? en cuanto salga el fideicomiso ya está hecha la licitación nosotros esperamos que vengan los primeros días en el primer mes de este año enero, febrero como decíamos que estuviera en diciembre estamos pendientes de que salga el fideicomiso y ya se echaría a andar en poco tiempo más preparándose para el invierno unas cuantas maquinarias más para distribuir en todos los caminos rurales bueno, en la medida que hay un crecimiento casi un 50% toda la maquinaria si en la medida que nosotros va a reposar para vos también y tu equipo si no que no tenemos excusa la este el tema es el siguiente en la medida que en la parte urbana tendemos a que haya este que se levante el nivel desde 25 creo que es por ciento que tenemos de asfalto a un 49 que es lo que pretende el director general y de dirección general en este quinqueño de capital vial en la medida que disminuimos en eso lo que nos va quedando es tosca y en la medida que empezamos a disminuir el tema de la caminilla rural haciendo cambio de estándar también lo que nos va quedando es tosca y eso nos va a permitir abarcar ese otro porcentaje que nosotros decimos que hoy en día es insuficiente ¿qué combinación hay con el tema de las cañadas de todo eso? me imagino que eso te rompe mucho los caminos ¿no? exactamente las cinco máquinas esas más las dos que tenemos lo que vamos a estar incorporando así como hacemos con el plan de caminería rural con los municipios que nosotros lo hicimos el municipio de las piedras tiene tantos kilómetros el municipio se junta y en base a su conocimiento al relacionamiento que tiene con los distintos actores sociales vinculados al tema nos hace un plan de caminería rural así vamos a hacer a partir de nosotros obtengamos esa maquinaria sobrebanda vamos a tener determinados planes también para la limpieza de arroyo y de cañada por lo menos los bordes ¿no? si intoxica más rápido la cañada también hablamos en un momento del camino serrano y de la obra nueva que se hizo el camino serrano yo era peón pasaba por ahí en esa calzada que había de pie nosotros fuimos teniendo un agujero se veía los caños rotos no fue solamente el único en abril de 2005 ustedes recordarán cuando el tema de la emergencia de las inundaciones nosotros en base a lo que nos pidió Pepísimo un estimativo de cuáles eran los recursos que nosotros necesitábamos para 23, 24 de agosto fueron inundaciones en 2005 estoy hablando de ahora de ahora de ahora abril de 2016 no, 2005 fue el 23 de agosto de agosto yo estoy hablando de lo de ahora la OPP nos dio determinado rubro que son 25 millones de pesos y nosotros resolvimos que vincularlo eso al tema de volver a hacer el mantenimiento que lo asumía la intendencia esos 25 millones de pesos fueron los que se proyectaron y los que se ejecutaron esa alcantarilla también los arran también los pico pizorno que nos encontramos el otro día creo que fue en el paso del horno en Sauce tenemos dos de esos en Tala la salida de Tala tenemos uno en San Jacinto otro en San Bautista y Dal lo tenieron para hacer todo eso ya están pagos ya están pagos esos fueron los 25 millones de pesos eso 25 hicimos el camino gigante terminando la semana pasada y hicimos en ruta 5 kilómetros 40 hay imágenes de eso que puedas arrimar para el programa no hoy pero para otra vez si si el asistente se encarga de eso tenemos imágenes de todo está bien no está bueno que venga y pretendemos está bueno que venga porque nombrarlo y además mostrarlo estaría bueno tenerlo son obras de impacto no solo digo no son obras que realmente en lugares que han estado muy complicados durante ese año generan una situación totalmente distinta de paso paso Rivero en Tala es un lugar donde siempre se inundaba con cuatro gotas estamos hablando de Dovela que son de 220 de alto por cada comparación con los años 80 que era lo que nosotros trabajábamos cambia sin lugar a duda la posibilidad y los años de recurrencia que le dicen los hidráulicos es decir están contemplados las lluvias hacia adelante todo el mundo habla del cambio climático otros dicen que el cambio climático no existe no vamos a debatir ahora si existe o no existe pero que si hay una realidad que nos genera mucho problema y lo que es cierto es que la gente que se cría afuera no lo ve que hay un arrastre permanente de tierra de sedimentos hacia las cañadas y se van levantando y si esas cañadas no se van más o menos medio manteniendo se cae de malo que el puente se va a llenar el curso del puente no va a funcionar como tiene que funcionar los caños que usamos son otros los cálculos de los hidráulicos son otros y hay un tema que no es menor es la cantidad de milímetros que llueve en escaso tiempo no hay cálculo hidráulico que lo soporte por lo menos en la parte urbana se desborda en la cuneta y como andan a los gritos con el tema de la lluvia media de golpe tienen que salir con la maquinaria que hay no nosotros recibimos del comité de emergencia los informes en estos días vinculados a la fiesta de navidad estuvimos recibiendo de parte de Leonardo que es un poco la cabeza del sistema de emergencia estamos recibiendo los avisos de meteorológicos y las prohibiciones meteorológicas constantemente es decir en la medida que pasamos a resolver esa tenemos capacidad de respuesta a eso me refería porque salimos y salimos y vamos viendo y vamos identificando sobre la marcha muchas veces las necesidades porque nos llama un alcalde nos llama un vecino tratamos de centralizar en el municipio con el concejal con el alcalde y ahí vamos viendo cómo vamos ¿cómo es tu vínculo actual con los concejales? en todos los 30 bien ¿circulás por los municipios? sí ¿te reunís? con los concejales con los alcaldes ¿cuáles son las mayores? ¿qué es lo que que te demandan? y bueno otros menos pero digo en los 30 municipios en general en general más o menos bueno ahora está de onda que la mayoría pretende que algún camino de su municipio pase por el cambio estándar es decir pase de a bitumen ¿por qué? ¿por qué este es libre? porque esencialmente mejora la calidad y algunos caminos que son muy transitados también le generan a los alcaldes cuando va a ser el plan de caminería un problema importante porque es decir tengo este camino que son 14 ¿no? yo recuerdo un camino en la zona nuestra que se hizo la primera parte Tapia Pedrera aquella fue la Ruta 88 hoy se llama Camino Pantanón de Amores va de la Ruta 11 hasta la Ruta 81 pasa por Pedrera Tapia hasta la Ruta 81 está todo entre los San Jacinto nosotros hicimos una parte y eso al alcalde le hace despreocuparse de que todos los años tiene que estar son 19 kilómetros 19 kilómetros 800 tiene ese camino es decir le come todos los años un camino parte importante del presupuesto y no solo teníamos que estar una vez al año deberíamos estar muchas veces más entonces resolvimos por esa ecuación decir bueno esta primera parte se hace que fue como una demostración que le hicimos a la OPP diciéndole que queríamos ejecutar esos recursos que teníamos no en balastro sino en el cambio de estándar ¿qué oídos tiene la OPP para con Canelones? porque la OPP no es solamente una oficina que está al servicio de Canelones es una oficina la OPP está para todo el país este tipo de proyección era opcional ¿no? porque cuando empezamos a trabajar con la OPP nosotros planteamos el intendente en una nota plantea a la OPP que esta debió ser la manera de vincularnos con ello y la manera de trabajar y de acceder a los recursos es decir centralizar todos esos recursos para hacer el cambio de estándar lo que la OPP coincidentemente venía pregonando que se debería hacer eso no todos los departamentos lo hacen ¿no? y este que la parte de caminería rural era nuestra contrapartida para el trabajo que hace la OPP como tú sabrás la OPP cuando hacemos un proyecto casi siempre trabajamos 70-30 es decir ponemos el 70% de los recursos lo pone la OPP y el 30% de los recursos lo ponen a entender o sea que en algo que sale 100 pesos ponen 70 70 70 de los PP y 30 de la comuna o sea que la comuna tiene que tener plata para ir a pedirle tiene no te da porque no tenga no te da porque no tenga seguro pensó 100 millones de dólares pero tiene que tener 30 el tema de la contrapartida nuestra es decir nosotros estos proyectos que hicimos de cambio de estándar que eran 103 104 millones y 103 y algo están complementados por esos 40 y pico de millones de esas nuestra contrapartida es decir nosotros el 30% restante que pusimos es entregarles el plan de caminería hecho decimos nosotros pero eso es abierto para todas las intendencias o sea que en general entre lo que estamos gastando por año son algo así unos 145 150 millones de pesos tanto el cambio de estándar como hay 20 20 municipios que de allí emergen 20 alcaldes que son del oficialismo y hay 10 municipios de los 30 que son de la de la oposición en este caso al oficialismo al cual tú representas ¿te sentís presionado por eso acá por la oposición o tenés un buen trato con ello? no yo me o te presiona nada más del oficialismo por ser oficialista no necesito que me arreglen esto acá yo me siento no sé si es presionado o preocupado por dar respuesta porque vos te sientas y yo estoy diciendo lo que yo te pide pero no para nada general hay un hablamos conversamos explicamos buscamos la vuelta es decir muchos municipios muchas veces colaboran con determinadas cosas yo creo que eso hace un poco a la profesionalidad yo tengo una tarea que cumplir para mí es independiente si son blancos si son colorados si son frente a plista en este sentido todo el mundo sabe lo que yo soy políticamente nadie me va a cambiar pero hay una cuestión que es bien clara yo defiendo la institucionalidad hay una institución que se llama consejo municipal ¿no? municipio con un alcalde que representa el consejo que representa el consejo y que fue votada por desconocer ese tipo de cosas me parece que sería realmente un escándalo yo me refería que de repente podía haber la necesidad ya que la hay porque la cobija no da pata para todo el golpe si va a ingresar nueva maquinaria si va a ingresar algún peso nuevo que hay un montón de camionera rural que de alguna manera hubiera alguna presión de decir bueno no me lo hacen a mí porque yo soy de la oposición no se ha sentido eso yo lo quiero aclarar para decirlo al público le quiero decir una cosa y evidentemente ante esto que los alcaldes lo saben vendrá otra etapa es decir cuando tengamos más recursos cuando tengamos más maquinaria ¿qué haremos? planificaremos como lo que hacemos hasta ahora nos sentaremos con los consejos municipales con cada regional diciendo bueno tenemos esta maquinaria nueva esta otra maquinaria nueva combinaremos acá distribuiremos acá atenderemos mejor algún municipio que pueda todos los municipios que quieran tener una retro este y iremos trabajando en conjunto ¿hay teléfono abierto del director con los alcaldes? yo soy full time las 24 horas ¿sí? bien bueno digo para saberlo porque está bueno digo porque ya estamos en vivo no es cuestión de que de que digan no no porque a mí no 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 acá lo dijo y lo vas a ver en el en el Facebook eso está importante y algunas de las preguntas que yo te hacía hasta hasta con con malicia no sé si con malicia pero se podría dar que hubiera gente en la oposición que criticaron está bueno decirlo y aclararlo en público para eliminar sus utilidades que vuelven por ahí este vivimos este continuamente dando explicaciones y y y nos interpelan continuamente y me parece que está bien y muchas veces este yo trato de ser este en cuanto al tema de la no solo de mi relacionamiento institucional con la oposición trato de ser funciono yo pertenezco a un comité de base el migue funciono como cualquier este afiliado más voy participo este y algún compañero si no le gusta determinadas cosas me lo dice discutimos y en el otro tipo de reuniones que hacemos donde hay compañeros también discutimos no todo el mundo este me parece que es sano nadie me parece que es sano pero digo no he recibido soy secretario de organización epa chiquito no todo el mundo lo es tengo estoy organizando la despedida que está invitado para que quiera ir y pueda llevar al a migue a migue Marta Pérez Marta fue una una compañera vinculada la hija que es la presidenta del comité vinculada al frente el padre de ellos desde hace muchos años muy con este Vladimiro Pérez lo tenés que conocer este era tu cuadro y muy conocido de Marco de Macedo fue realmente un luchador este y Marta realmente muere unos meses antes de que el frente ganara en el 2004 nosotros entendimos pertinente que tenía que que llevar el nombre de ella pero es de los comités que van quedando no quiero politizar la discusión que me parece que era más institucional es parte de lo que acá nadie oculta lo que es porque no se puede andar con Gregre para decir Gregorio acá también todos saben quién soy yo acá no hay vuelta en resumen quiero decir pero está bueno está bueno decirlo porque si no parece que era yo creo que yo creo que es quien es y todos lo saben así que tengo una muy buena relación con los alcaldes me siento salgo con ellos voy a las reuniones vamos a las madrugadas como con ellos este me invitan a comer voy a la casa de alguno y alguna bueno tampoco me como tanto y alguno vamos a hacer un poco de dieta pero yo hago una bicicleta hoy un rato alguno capaz que que le parece mal pero vuelvo a decir yo voy a cambiar a nadie ni ellos me van a cambiar a mí creo que hace y discutimos y discutimos francamente hay cosas que se pueden hacer hay cosas que no se pueden hacer que no se pueden prometer este y creo que eso va a ser la actividad institucional y política ¿Queda algo más de acá? no quedaría tanto más pero este volvemos el año que viene a anunciar cuáles son los caminos que vamos a generar cambio de estándar este efectivamente cuando ya tienen el proyecto presentado en el PP y este ¿te ha tocado que te hace llamar a la junta parlamentar? no yo fui porque pedí para ir a fui a la mira que bien fui a la fui a la bancada fui a la bancada fui a la bancada oficialista y la bancada nos planteó al director general principalmente que determina en ese caso la posibilidad de trabajar con alguna en conjunto con algunas comisiones donde está tránsito donde vamos a desarrollar estos temas aparentemente en alguna otra no solo centralmente allí en la en la junta departamental Marrero gracias por venir no gracias a ti Yorca un feliz año esperamos verte de nuevo el año que viene yo espero y verlo de ustedes y verlos todos porque esto continúa y no termina nunca es un es un permanente hacer y hacer y hacer si y siempre hay cosas para hacer y siempre hay cosas y más la gente que está en el gobierno porque la gente que está en el gobierno le reclamamos todo si llueve porque llueve si no llueve porque no llueve gracias no gracias a ti y gracias al equipo que acompañó también si de fierro de fierro está bien de fierro gracias vamos con una tanda y volvemos estuvo con nosotros el director del área de caminería rural Jorge Marrero hombre de Migue que se trabó y estaba en la comuna estaba en la comuna y viniste por acá bueno ya te vas a Migue tanda y volvemos